En realidad, los delincuentes se encargan de hacernos sentir que estamos absolutamente vulnerables en cualquier lugar y circunstancia. Esto ocurrió en Barrio Crisol. Una mujer que iba con su hijito de 7 años, lo llevaba a la escuela, fue sorprendida por un delincuente. Miren, ella viene caminando por la vereda con el hijo de 7 años, le aparece el delincuente. Miren ustedes cómo la tironea, claro, la mujer se resiste a darle lo que le llevaba. El delincuente estaba armado y finalmente termina robándole, más allá de la resistencia que opuso la mujer. Tremendo, ¿no? Una experiencia traumática porque, obviamente, al ir acompañada de su hijito, el temor que le queda no solo a la mamá, sino al nene, pierden ya de por vida la tranquilidad, ¿no? De ir por el medio de la calle sin tener esa sensación de que algo te va a suceder. Llevar a mi hijo a la escuela y, bueno, justamente me sucede esto, que, bueno, fue gravísimo para nosotros dos. Me aparece a mi mano derecha y me apunta con un arma, me pide el teléfono, que yo el teléfono lo tenía escondido en la ropa interior. Y, bueno, yo justamente llegaba a una cartera, me tenía que ir al centro y, bueno, me apunta con el arma, me decía en todo momento que me iba a matar y me empezó a tironear de la cartera y, bueno, me deja la marca cuando me lo agarra. Y en ese momento, cuando esta persona me corta la cartera, empiezan a sonar las alarmas de las casas y sale corriendo. A lo que yo veo que él corre una cuadra y, bueno, y en la otra esquina lo alza de este mismo auto que yo había visto. Pero, bueno, no soy la única. Se bajó apuntándole con el arma directamente a vos y al nene de 7 años. Exactamente, me apunta y me dice que nos iba a matar y que me cazara la boca y que le diera el teléfono que me lo había visto. ¿Un teléfono? Que, bueno, era mentira porque no me había visto el teléfono. De hecho, no me lo roba el celular, me roba la cartera y yo tenía, bueno, documentos, llaves de casa y demás. Así que... La cara descubierta, el tipo se bajó, te apuntó, te amenazó, siempre mostrando su rostro. Siempre mostrando el rostro, tenía un barbijo debajo de la nariz, por lo que, bueno, se le vive bien la cara y, bueno, justamente los videos también.